Muy buen día a toda la República migrincana, que nos sintoniza en el canal seiscientos veintiocho local news de Sky, y a todo el mundo a través de triple W punto Televisa del Golfo punto TV, que siempre están al pendiente de la sección del pronóstico del tiempo. ¿Cómo vamos a arrancar esta semana laboral? Condiciones bueno, que ya sabemos, muy cambiantes con respecto a la llegada de este nuevo sistema frontal, el número treinta y siete de la temporada ya, que me estuvieron preguntando a través de las redes sociales, bueno, ¿Cuántos esperan para esta temporada? Alrededor entre cincuenta y cinco, ya vamos en el número treinta y siete, recordándole que ya no se ha resentido un evento de norte tan fuerte y un descenso de la temperatura tan marcado, ¿Dónde se encuentra ubicado? Extendido desde una circulación de baja presión en la Unión Americana, cruzando el Golfo de México, hasta llegar a la zona norte del suelo mexicano. Como podemos observar, ya está afectando en la zona fronteriza de la mesa norte de nuestro país, que se espera que tenga continuo de su desplazamiento a lo largo de toda la mesa norte, así como a lo largo del litoral del Golfo de México, generando las condiciones que ya sabemos características de un frente frío, un evento de norte con rachas que pudieran estar oscilando entre los cincuenta y cincuenta y cinco kilómetros por hora, un descenso en el termómetro que como ya le había comentado, aquí en el Puerto Jaibo se espera que esté alcanzando entre los quince y diecisiete grados centígrados para el día de mañana, sobre todo, hoy por la noche se espera esta llegada y mañana ya se espera el descenso marcado como ya es característico y lo conocemos muy bien, y vamos a tener un aumento en la probabilidad de presencia de precipitaciones hasta un cuarenta por ciento el día de hoy por la noche, así que no lo agarres prevenido la llegada de este frente frío, les recuerdo la máxima que se va a manejar para el día de hoy es esta, la de veintiún grados centígrados y en lugar de ir aumentando durante el día, va a descender posteriormente por la tarde-noche, hacia la zona central, condiciones de tiempo seco y estable, un ligero flujo de humedad proveniente del Pacífico, incrementando lluvias muy ligeras y dispersas, hacia el sur oeste y península de Yucatán, también este mapa que les estoy mostrando es envidiable porque no hay presencia de nubosidad en ningún momento, temperaturas máximas cada vez más elevadas, tiempo seco y estable hacia el suroeste y península de Yucatán, igualmente hacia la zona del noroeste, península de Baja California, Sonora, Chihuahua, condiciones estables, para ellos se espera la llegada de este frente frío el día de mañana, todavía el día de mañana va a tener un desplazamiento más lento y más debilitado este frente frío número treinta y siete, como amanecimos el día de hoy, allá en Ciudad Mante, un beso muy especial a todos aquellos que nos ven a través del canal trece, el canal de la familia mantense que al momento el térmico está alcanzando veinte grados centígrados, misma sensación térmica, humedad entre los valores normales y los vientos máximos para el día de hoy allá en Ciudad Mante, recuerden también van a tener la llegada del frente frío número treinta y siete, estará oscilando el evento de norte con vientos máximos entre los treinta y siete a cuarenta, cuarenta y cinco kilómetros por hora el día de hoy por la noche, recuérdelo muy bien, y el termómetro máximo allá en Ciudad Mante es el que estamos alcanzando al momento, los veinte grados centígrados, se incrementa la probabilidad de presencia de precipitaciones de un treinta a un cuarenta por ciento en este lunes, arrancando la semana con sistema frontal, el número treinta y siete ya de la temporada, y como cada mañana, le quiero recordar que en vigilancia automatizada, quieren que esté usted mucho más seguro, le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa o oficina, tenga el peor de su alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, Blackberry, Android y iPad, no requiere el teléfono y que se pueda aclarar la alarma desde su celular, cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil, opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular, que espere, infórmese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada, hay más detalles del pronóstico del tiempo, no se vayan y se verme, mucho menos le cambia, continuamos con más aquí en Punto de Vista, buenos días.